El 13 de marzo, alrededor de las 6 y media horas de la mañana, una mujer fue reportada en un domicilio en la calle Vara Dulce de la colonia Cactus, en Ramos Arispe. Los primeros reportes señalaron que Katherine Nene, de 31 años, se había quitado, pues la encontraron con un... Sin embargo, tras la autopsia, las autoridades periciales determinaron que se trató... Aparentemente, provocada por su pareja sentimental, Daniel Alejandro N., de 27 años. De acuerdo con declaraciones del hermano de Katherine, quien la encontró... La joven era violentada por su pareja, por lo que el sujeto fue señalado como probable responsable... Más tarde, Daniel Alejandro N. fue localizado con las dos pequeñas hijas de Katherine, quienes fueron entregadas a la familia materna. El presunto... Fue detenido por las autoridades municipales y permanecerá bajo custodia mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar... O si se trata de... Déjanos tu opinión en los comentarios.